El 18, 30, de julio se celebra a Santa Sinforosa y sus siete hijos. Santa Sinforosa, viuda mártir romana, 18 de julio. Su nombre en griego bueno, al menos una de las miles acepciones que le atribuyen significa acompañada, que reúne, y tiene su gracia, porque es conmemorada con sus siete hijos, también mártires, Crescencio, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio. La tradición dice que era esposa de un tribuno llamado Getulio, y por tanto, perteneciente a la élite social romana lo que luego no casará con el trato que se les dio. De los siete hijos, los dos mayores ya eran adultos y los dos menores eran niños de corta edad aún. La familia era cristiana, por lo que llegada la persecución de Adriano, Getulio fue detenido con su hermano Amancio, y como no quisieran sacrificar a los dioses, fueron ambos decapitados y sus restos arrojados al río Tíber. Sinforos aulló con sus hijos a una villa que tenían en Tívoli, donde se escondió en una cisterna seca y se pasaba el tiempo instruyéndolos y preparándolos para el martirio, que veía venir de forma inevitable. Se dice que el emperador Adriano se construyó por aquel entonces un palacio y, como era tradición religiosa, lo inauguró consultando a los dioses. Estos le dieron la siguiente respuesta, la viuda sinforosa y sus hijos pasan el día invocando a su dios. Ofrécenos sus vidas en sacrificio y te concederemos todo lo que nos pidas. Inmediatamente mandó buscarlos y capturarlos para consumar el sacrificio. 1. En efecto, al poco tiempo los descubrieron y llevaron a Roma, donde se les exhortó a sacrificar a los dioses. Como sinforosa se negara, la abofetearon hasta destrozarle el rostro, la desnudaron y tal cual estaba la colgaron de los cabellos en el foro frente al templo de Hércules. Como oyera llorar a sus hijos, les exhortaba a resistir cualquier prueba, y el prefecto, viendo que la matrona colgada era objeto de escándalo para todos, mandó bajarla, atarle una piedra al cuello y ahogarla en el río. Posteriormente los siete hermanos fueron descoyuntados en el potro, desgarrados con garfios, y finalmente cada uno muerto de una forma distinta, los tres mayores alanceados, los dos siguientes apuñalados y descuartizados, y el más pequeño partido en dos. Martirio de la Santa. Grabado español para un libro de santos, año 60. Los cuerpos fueron arrojados a una fosa común, de nombre Biotanatos, palabra griega que designa a los que mueren con violencia, suicidas, ejecutados, asesinados, y donde se amontonaban los cadáveres de los cristianos. 2. El texto literal del Apacio dice que el nombre era Adseptem Biotanatos, sic, es decir, fosa de los siete asesinados. De allí lo recuperarían año y medio después, con el fin de la persecución, y los trasladarían junto a los restos de su padre Getulio. El cuerpo de Sinforosa, rescatado de las aguas por su hermano Eugenio, también tribuno, fue enterrado también, y en ese lugar se levantó con el tiempo una pobre iglesia en su honor. Esto es lo que dice la tradición, sin embargo, si entramos en evidencias textuales y arqueológicas, la cosa se complica bastante. Pero eso lo dejaremos para siguientes artículos. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve María, Sagrada María, Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, y bendiga tu hermosa, llena de gracia, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, y bendiga tu hermosa, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, y bendiga tu hermosa, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, y bendiga tu hermosa, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llena de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, 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 ll El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia y amada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia y amada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. María, Sagrada María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia y amada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y amada entre todas para ser el Padre de Dios. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. El Señor es la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tú eres nuestro camino, llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios, el Señor es contigo, y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios el Señor es contigo, y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios, el Señor es contigo, y tú eres la sierva Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios, el Señor es contigo, y tú eres la sierva, llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios, el Señor es contigo, y tú eres la sierva, y tú eres la sierva. de Dios, el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino llenas de gracia llamada entre todas para ser madre de Dios, el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino llenas de gracia llamada entre todas para ser madre de Dios, el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino llenas de gracia llamada entre todas para ser madre de Dios, el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu Dios te salve María, Sagrada María, Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y tú eres la sierva dispuesta a El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestra ciudad. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu eres. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu eres. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu eres. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. Llenas de gracia, llamada entre todas, para ser madre de Dios. llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendiga tu eres. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llenas de gracia llamada entre todas para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Sagrada María, Sagrada María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada María, Señor de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas, para ser el Padre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva, dispuesta a cumplir su misión, y bendiga tu hermosa, Dios te salve María, Sagrada 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 María María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena de gracia, llamada entre todas para ser madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplida tu hermosa. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendiga tu hermosa. Dios te salve María. Dios te salve María.